Bienvenidos a la quinta jornada partidazo Valencia-Barça, vale, sí, locales los dos, camiseta local, sigo sin Messi, pero bueno, estoy ahí arañando los puntos como puedo, así que me cansa el jugador rapidísimo, tengo lesionados, pero bueno, complicaciones, pero seguimos. Venga, vamos allá. Vamos allá. Y vamos primeros con 12 puntos a 2 del Madrid. Bien, 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 bien. Venga, vamos a darle ya caña. Vamos a darle caña. Tenemos que tener el balón, con esto tenemos que tener mucho el balón. Porque esto nos puede meter gol en cualquier contra y en cualquier nada. Píralo, píralo. Venga, venga. Pilla, vamos. Pilla. Pilla, 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 pilla. Gol. Minuto 3, golazo. Minuto 3, golazo. Gol, le, 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 le. Gol, le, le, le. Gol, le. Míralo ahí cómo ha sprintado el cabrón y... Uy, antes de que se acercase el defensa ese, ¿no? Bien, bien, bien. Venga, otro así. Otro así, vamos. Hay que seguir así. Hay que seguir así. Titiritín, titiritín, titiritín. Mira lo que los tenemos encerrados ahí. Eh, 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 eh. Yolo. Punto, punto, punto. Bien, ah, no, no, es que así. Están encerrados, aunque voy a petar a mis jugadores, eh. Pero bueno, está valiendo la pena, porque vamos ganando. Qué bien Al toque Bien No, Pedro, centras No, hula Hula, tío, qué centro chute, eh Hostia, qué centro chute ha ido Yo a marcar eso y Y para el top three de goles Eh No, ¿qué haces, tío? ¿Por qué se va? Es que Le doy a hacer una filigrana Y hacer eso, es que me cago en la puta, tío Es que me cago en la puta A coño No, 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 no Para el portero Pues nada, ni la pasa Es que es increíble Tiene unos fallos, el FIFA increíble Increíble Incredibles Venga Madre mía Hola, ¿dónde vas flipao? ¿Dónde vas flipao desde ahí? ¿Dónde vas desde ahí? Uy, ya están presionando, eh Los cabrones estos ya están presionando Venga, 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 venga Eh, falta, tío, hombre Falta, hombre, claro Sí, iba a chutar Puyol Esto es increíble A ver, Iniesta A ver, voy a meterle aquí Buen pepinaco Míralo Míralo No, directo al portero, tío ¿Y el efecto dónde está? En tu culo Cojones Pilla con la pelota Sí Ea Viene ahí Míralo Me cae en esta chuta Falta, tío, hombre Increíble Increíble Uy, uy, uy Eh Qué fortísima que hablas Falso Falso ¡Uy, Leoni! ¡Valdís! ¡Para dónde, Valdés! ¡Para dónde, Valdés! Ya para arriba ¡Dalo! Chuta ¡Uy, uy! Tenía que haberla pasado, eh La he cagado Tenía que haberla pasado Pasada el centro y gol era Era gol Era puto gol Joder Puto gol Coño Vamos la leche Vamos la leche ¡Soltado! Ahí, ahí Digo, flipado No, tío ¿Cómo te la quitas? Gol, todo A vida A vida No Uf Cómo va ahí Vamos ahí, cabrón ¡Uh, paradón! El arquero no ha podido atraparla Qué bien Qué bien, Inieste Bien ahí, pasándola Bien Uh, parinista 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 ¿Por qué hace el sprint para allí, tío? Toma, cabrón Joder El balón sale del terreno de juego ¡Ah, qué malo! Venga, vamos Coño Uy, uy, uy Si no se espabila no va a ser la última ¿Qué pitas ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Ah, vale No le ha gustado nada lo que ha hecho Vale No sé qué falta Ha pitado el tío Pero bueno Sigue, sigue Madre mía, qué centro ¡Qué centro! Venga, sí Ahora se queda solo, ¿no? Venga, viene a Vidal Venga Nada Ahora por culo ¿Qué haces, tío? Venga, coño Ahí tenemos en la pantalla Podemos ver claramente Una comparativa De la posesión de balón Está claro, Manolo Que el balón está haciendo Del Valencia Pero los goles no llegan Cabrones Bien Pero tío Ida por el balón Coño Se quedan quietos Hostia puta Es un normal ese, eh Y la puta máquina Que me cambia el jugador Es que me cago en la puta, tío Es que me cago en la puta Me cambia el jugador Que está más lejos El hija de puta La mierda del juego La verdad, Paco Que yo no me quiero poner En tu papel Porque hay que decir Poquito de la primera parte No mucho En efecto Pocos goles Menos fútbol En fin Esperemos que las cosas cambien En la segunda mitad Venga Se ponen en marcha La segunda parte Del encuentro en Mestalla Y vemos como algunos aficionados Vuelven a ocupar sus asientos Mira ahí Uy, 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 uy Que bien la rodó el esférico Parejo Combina con Pablo Hernández Parejo Quítasela, coño Quítasela ahí Oh, Valdez Perdón Venga, bien ahí ¿Qué haces, tío? Increíble Increíble Escrintea Vamos Qué bien Chuta antes Joder Oh, golazo Uy, uy, uy Qué golazo Mira ahí como se ha ido bien Y aquí Pipa Golacito, chaval 0-2, chaval 0-2 Qué bien Llegas, coño Llegas Levantate antes Joder Le pesa el culo Coño Oh Ya, cabrón Ahí, bien quitado ¿Qué haces? ¿Por qué chuta si le va a pasar? Esto es increíble Esto es increíble Oh 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 Para don Para don Eso no se puede permitir En esa zona Que venga, tío Ole, su huevo Vaya control, tío Vaya control Venga, vale, Dios Vaya ley de la ventaja, chavales Cómo aprovecháis Cómo aprovecháis La ley de la ventaja, tío Cómo la aprovecháis La mantéis a tomar por culo La ley de la ventaja Venga, otro Toma Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla ¿Cuál es? ¿Cuál es tú ya, tío? Que lo parió ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿A quién? Ah, vale Se joda Voy a hacer cambio yo también Voy a hacer cambio yo también Voy a cambiar a Alexis Por a Pelay Y... Aquí tenemos, tío Aquí a Fábregas Por Busquets Y por Masterano Entre Xavi Venga Estras, cambio ya Vamos Atención Porque esto parece Un partido Baloncesto Tres cambios a la vez Con el fin Venga Arriba ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué hablas? Por favor ¿Dónde está la falta, desgraciado? ¿Dónde está la falta? ¡Hola! Venga, sí La repiten Ni polla ni nada Venga, hombre Venga, la mierda Venga, hijo de puta Qué hijo de puta, tío De penalti, como siempre Anda, ya, hombre, tío Increíble, tío Penalti de qué, maricón Venga, hombre Anda, ya Pero, tío, ¿qué pases son esos? ¿No has aprendido tú a pasarla? ¿No es tu padre? ¡Umba! ¡Umba! Toma Va, te la paso ahí Venga, centro Ni Dios No va ni Dios Venga, que sí Venga, es claro Chuta ahí ¡Uy, la tío! Rozando Otro cambio ¡Uy, Jordi Alba! Pero si lo había fichado yo, ¿no? Qué cabrones Pero qué cabrones que sois Había fichado a principio de temporada, coño Son los estimadores Son los putos estimadores ¡Oh! No, me cago en la puta, tío Hostia puta El Jordi Alba encima Toma Sale y a los 10 segundos me marca Increíble Hostia puta Cago en la leche, tío Con un gran gol Con un penalti Que no sé dónde se saca el penalti Venga ya, hombre, tío Vamos a abrir aquí un poco hueco Aunque sea Pero, tío Es que es de mantequilla el papo este o qué Joder Aquí está como si nada No me jodas Venga, vaya, pase Toma Toma que pase Se va el puto Fabregas Y se la pasa al otro Esta puta máquina es una mierda Este juego es una puta mierda, coño Venga, ahora, chuta ¡Olé! Hijo de la gran puta Hace lo que le haga gana esta mierda, tío El árbitro señala saque de banda Combina con Pablo Hernández Venga, sí Sí, soy solo Vale, está con para atrás En vez de para adelante, para atrás Venga, sí En vez de pasarla para adelante, esa para atrás Claro que sí Toma, cabrón Está un loco Alba Entrega la pelota para soldado Atención, tío Choques entre vosotros Inútiles En este juego no hay más que inútiles Coño Venga, sí Venga, sí Venga, tío Vale, el otro lesionado, claro Tira para adelante, coño Te quedas quieto A la mierda, tío Hostia puta Dos minutos de mierda Dos minutos de mierda Dos minutos de mierda Vamos a patar al partido Venga Matar el puto partido Cuando lo teníamos 0 a 2 Penalte que se inventa el cabrón S, claro que sí Venga, tío, dos minutos se han pasado Venga, hombre, por favor Madre de Dios Anda a tomar por culo, tío Arbitros de mierda, tío Por más justo tu puta madre Hasta aquí hemos llegado Que pasen muy buenas noches Madre de mierda Increíble Pues nada Empate A tomar por culo Vamos a continuar A guardarlo A ver Tip, tip, tip Pues voy a dejarlo aquí ya Espero que os haya gustado el partido Que le jodan al puto árbitro Así de claro Hay que a favoritos Nos vemos en el próximo partido Suscribiros si queréis Hasta la próxima Bye-bye